El Gobierno Nacional envió la respuesta a las observaciones al Decreto Supremo, que da paso a la Alianza para la Industrialización del Litio, al Comité Cívico de Potosí, donde además invitó a retomar el diálogo. En una de las respuestas establecidas que realizó el Ejecutivo Nacional, abre la posibilidad de realizar el cambio de domicilio legal de la Empresa Mixta de la Paz a Uyuni, mientras que en el resto muestran que hay una interpretación equivocada de Concipo sobre varios aspectos del acuerdo. Dan cuenta que la Estatal Yacimientos Litios de Bolivia tiene la mayoría accionaria y que no desarrollará ninguna actividad de forma autónoma. Además, se recordó que la firma alemana tuvo la mejor propuesta para el desarrollo de industrialización y apertura del mercado. En cuanto al pago de regalías, el Gobierno Nacional asegura que se cancelan las regalías fijadas por ley. Hace una descripción, además, en la misma carta firmada por el ministro de Energía, Rafael Alarcón. En caso de los recursos evapolíticos, se pagan regalías de 2.5 de ingresos brutos por los insumos para la planta industrial de cloruro de potasio y el 3% de regalías por ingreso bruto por concentrados de litio, 3% de ingresos brutos. Al final del documento de ocho páginas, el Gobierno expresa que esta disposición demuestra continuar con el diálogo e instalar una comisión técnica para poder analizar y considerar propuestas de mejora del Decreto Supremo 3738. Sin embargo, el Comité Cívico de Potosí manifestó que esperará una respuesta por parte del presidente del Estado, Eva Morales.